Amigos, bienvenidos a un nuevo video. A partir de este video, serás Jorge Negrete, Galán, Valiente, Pícaro y Coqueto. Son solo algunas características del tenor del cine mexicano. Jorge Alberto Negrete Moreno fue uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana y sin duda alguna fue un fenómeno cultural y encajó perfectamente en la construcción de los símbolos nacionales de la época de oro de nuestro cine mexicano. Inicios. Su nombre completo fue Jorge Alberto Negrete Moreno. Nació en Guanajuato en 1911. Negrete inició desde los 16 años una formación militar. Se graduó como teniente de administración y por si fuera poco participó en la batalla de Jiménez, Coahuila, pero en 1931 solicitó una licencia al Ejército Nacional para enfocarse de lleno a su carrera como cantante, lo cual le dio la oportunidad de participar en la estación de radio XETR, iniciando así el despegue de su fama en el campo del espectáculo a los 20 años de edad. Amor y odio. En 1938, el tenor de México visitó la ciudad de Guadalajara para adentrarse en un papel que interpretaría. Pero el seductor del cine mexicano quedó cautivado por María Félix. Negrete platicaba con sus amigos cuando, frente a ellos pasó, la doña. Al verla, el cantante no paró de preguntar, ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Quiero que me la presenten cuanto antes. La afamada actriz no dudó en rechazarle, ya que se encontraba casada y no soportaba la galantería de Negrete. Fue hasta 10 años después que lograron superar sus diferencias y decidieron casarse. Respeto y admiración. No existía rivalidad entre Jorge y Pedro. Aunque se decía mucho de su enemistad, ninguno de esos rumores eran ciertos. Lo que sí era un hecho es que se estimaban mucho, tanto que Pedro Infante le homenajeó en vida con un corrido hecho especialmente para él. El corrido se le dio el mismo nombre del cantante, Jorge Negrete. Se dice que cuando Jorge escuchó el tema, quedó muy conmovido por la interpretación y no pudo contener las lágrimas. Estilo. Negrete solía vestirse en sus películas de una manera determinada. Chaqueta bordada, pantalón ajustado, camisa blanca con corbata de moño y sombrero de ala ancha. En su faceta de cantante, cuenta con inolvidables piezas musicales. La Feria de las Flores, Jalisco o allá en el Rancho Grande. En sus retratos, inmortalizó una postura y mirada de desafío, seguro de sí mismo y valentía. ¿Por qué el charro cantor? Se originó por su participación en la comedia ranchera, interpretando a un hombre valiente, adinerado y exitoso con las mujeres. Puesto que su personalidad era muy parecida al personaje, decidió quedarse con el apodo. Su vida amorosa se relacionó con mujeres del mismo medio, Elisa Christie, Gloria Marín, hasta que en su tercer matrimonio con María Félix, logró un matrimonio estable. Luto. Cuando falleció, se declaró luto nacional y todas las funciones de cine guardaron cinco minutos de silencio, demostrando así el luto y respeto que merecía este gran intérprete y actor. Cuando sus restos fueron enviados de Estados Unidos a México, el recibimiento de sus admiradores fue impresionante, ya que cerca de 10.000 personas esperaban los restos del cantante. Se especula que cerca de 500.000 personas acompañaron a Jorge Negrete durante su trayecto al Panteón. A lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de fundar el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, y reorganizó, junto con un grupo selecto de actores, la Asociación Nacional de Actores, ANDA, de la cual fue su más destacado líder. Así fue como se ganó el corazón de México y de toda América Latina. Sin duda, uno de los mejores hombres que ha dado este país. Amigos, gracias por ver este video. Compártanlo con sus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500.000 suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Adiós. 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 ¡Gracias!